Deporte en el medievo, la caballería. Durante la época feudal, el deporte fue inspirado por valores greco-romanos. En la caballería, a los infantes les enseñaban esgrima o equitación. Se esperaba que pudieran ganarse el título de caballeros al cumplir 15 años. Posteriormente, en el reino de Francia, la caballería se convirtió en toda una institución al estar muy ligada a la historia de los guerreros a caballo. Sin embargo, un caballero debía cumplir ciertas sentencias. Amar al país natal, no mentir y ser generoso, hacer el bien frente a la injusticia y el mal, cumplir los deberes feudales si no eran contrarios a la ley de Dios, creer en todo lo que la iglesia enseñara y observar todos sus mandamientos.